Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Y que aguantarme no llamo Un poco sabía que podía extrañarte tanto y desbaratarme Y que se secaran mis labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti Y ahora que con ti me he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Ritmo Romántica, tu radio de baladas